La noche con sus estrellas Solo una hermosa aliega hasta a mí Trayéndome los recuerdos De tus caricias cuñata y Las flores con su perfume En su fragancia me hace soñar Y surge de entre las sombras Tus labios rojos para besar Tal vez porque estoy muy triste Recuerdo nuestros amores Tal vez porque aquellos besos Alegraron mis dolores Lo cierto es que no te olvido Sos mi prenda más querida Si yo he venido a este pago Allí te dejé mi vida Música Las notas de mi guitarra Cuando acompañan a mi acordeón Semeja tu risa dulce Con que alegrabas mi corazón Entonces llora mi folle En su sonido quiere decir Mi guaynita involucrada Mi guaynita involucrada Yo he de quererte hasta morir Tal vez porque estoy muy triste Recuerdo nuestros amores Tal vez porque aquellos besos Alegraron mis dolores Lo cierto es que no te olvido Sos mi prenda más querida Si yo he venido a este pago Allí Te dejé mi vida Altyazı M.K. Altyazı M.K.